El Señor les continúe bendiciendo. Estamos viviendo días de gracia, de unción, de gloria, de poder. Y a veces no alcanzan las palabras para decirle al Señor gracias por tanto. Yo cuando uno habla del desierto y mira la realidad de cómo salió el pueblo de Israel, guiado por Moisés, dice que necesitaron un lugar para poder descansar. Y había algo que le proveía de sombra, que era lo que Dios hacía para que ellos no tuvieran ese calor abrazador, que es el desierto. Y cuando pasaban por la noche, aunque a usted le parezca mentir, a las amplitudes térmicas en el desierto son tremendas. A usted le parece una locura quizás, pero pasan de 40 grados sobre o más a debajo cero. Y para eso también el Señor tenía provisión divina y les preparaba una columna de fuego. Nunca sintieron la ausencia de Dios. Cuando el pueblo salió en busca de lo que Dios le había prometido, pasaron por un lugar árido, seco. No había nada. El tramo y el trayecto no era tan tremendamente largo, aunque bien lo hacían a pie. Pero ellos tuvieron siempre la protección, el cuidado de Dios. Cuando uno mira a lo largo de la Biblia y lee las historias del Antiguo Testamento que están allí para enriquecernos, ve como el Señor miraba a sus hijos y estaba atento, más allá de lo que cualquier ser humano puede estar. Porque él sabía que tenían que comer, pero no podían trabajar la tierra en medio del desierto. Sin embargo, el maná estaba cada día. Ellos tampoco se cansaron de comer esa especie de panásimo que caía suavecito. Les dijo, siempre había una palabra de Dios para probar la fe de ellos. No lo guarden, confíen en mí. Y no confiaron. El Señor les dio una lección. Y así a medida que iba pasando ese trayecto, en eso que iban caminando, había algo, hoy no voy a tocar ese tema, pero sí de esta persona. Les voy a leer un salmo, pero voy a hablar puntualmente de un hombre. En ese trayecto de 40 años, los huesos y los restos de José transitaron por el desierto, cumpliéndose una promesa y algo que él había pedido. Él había llegado, y ahora les voy a contar esa historia, de una manera que no era la mejor a Egipto. Y eso, quizás ahora, cuando le lea, va a entender el porqué. Un salmo, salmo 148, si usted quiere, lo sigue. Bendice Jesús. Y alabadle vosotros, todos sus ángeles. Alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotros, todas. Lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra. Monstruos marinos, todos lo sabemos, todo, todo, alabe a Jehová. El fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta sus palabras. Los montes y todo, los collados, el árbol de fruto y todo, los cedros, la bestia, todo animal, reptiles, volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová. Y les dejo este versículo. Porque solo su nombre es enaltecido y su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Usted escucha no sé cuántas veces la palabra, alábenle, alábenle, alábenle. ¿Cuántos de ustedes conocen ese himno que solemos cantar? En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui, del vil faraón. Triste, muy triste estaba mi corazón. Lloraba, ¿sí? ¿Lo conoce? ¿Por qué estaban entristecidos? ¿Por qué no había una adoración, una alabanza? ¿Por qué ese pueblo había llegado hasta ese lugar? ¿Sabe cómo fue que se produjo el cautiverio de Israel en ese lugar? Les voy a contar una historia. Resulta que nosotros conocemos que en Romanos 8.28 dice, a los que aman a Dios... Vamos de nuevo. Romanos 8.28 dice, a los que aman... Vamos entonces a desmenuzar ese texto. Todos nosotros nos consideramos... ¿Hay alguno por primera vez? Todos son hijos de Dios, aceptaron a Cristo en su corazón como Salvador. Entonces son hijos de Dios. Y si usted ama a Dios y se ha convertido en un hijo de Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora bien, ¿qué son todas las cosas? Cuando nosotros decimos todas, pensamos en qué. Y cuando pensamos en lo bueno es agradable. Pero cuando vienen todas las otras cosas, ¿verdad? Hay un Salmo que dice que Él cumplirá su propósito en mí. Y si usted ama a Dios y va a pasar por un proceso, y Dios tiene un propósito, seguramente en ese proceso va a ser trabajado y moldeado para que sea plenamente feliz. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre llamado José, les dije, sus huesitos transitaron sus cenizas por 40 años. Un trayecto de 40 días. ¿Sabe cuál es la diferencia entre esos 40 días y los 40 años? ¿Tiene idea? Hay una sola palabra. ¿Sabe por qué de este tiempito a este tiempo para ver la promesa de Dios? ¿Alguien tiene idea cuál es esa palabra? O no sé. Desobediencia. Lo que el Señor tenía preparado para un tiempo pasó tanto dando vuelta y parecía que no salía y era un mismo círculo vicioso y no podía salir el pueblo de ahí. ¿Por qué? Porque Dios los había sacado con mano porredosa para ir ¿a dónde? Adorar a su Dios. Alabar a su Dios. A rendirle culto a su Dios. Adorar al Señor en esa tierra donde fluía leche y miel. No quería que estuvieran en el desierto. Quería que estuvieran en la tierra prometida. Y claro, este hombre José que tenía que ver que ahora estaba transitando sus huesitos por el desierto. Tanto tiempo. Antes de que llegara el cautiverio a Egipto, este hombre José había sido un niño especial, particular. Y usted me dice, todos somos especiales hijos de Dios. Claro, pero este tenía un llamado especial, diferente al de sus hermanos. Usted sabe que él tenía muchos hermanos anteriores. Rubén, ¿saben qué? Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob tuvo doce hijos. Y esos doce hijos se convirtieron en los patriarcas de cada una de lo que formarían esas familias. Un pueblo que nació del corazón de Dios, tomando a un hombre y sacándolo de un mundo totalmente pagano con una promesa que haré padre de multitudes. A un hombre anciano con una mujer que no podía fructificar. Dios a veces hace promesas y usted me dice, ¿cómo me va a prometer esto a mí? Si yo no puedo. Es claro. Porque él se va a glorificar y usted le va a alabar, le va a alabar, le va a alabar cuando él se manifieste en nuestra debilidad. Sí. Ese Jacob encontró doce tribus, doce hijos que fueron doce familias. Pero usted sabe bien lo que le pasó, ¿no, a Jacob? ¿Sabe lo que le pasó? Hizo lío, metió la pata. Dios no lo desechó por eso. Pero cuando nosotros hacemos algo sabiendo que está mal, pagamos la consecuencia de eso. Jacob fue mentiroso. Mintió. Y pagó la consecuencia de eso. ¿Sabían ustedes? Fue a tomar esposa, estaba todo contento. Y él estaba enamorado, ¿de quién? La Raquel. Amaba. Y dijo, voy a ir a buscar al padre. Y cuando la fue a buscar, le dijo, sí, vas a tener que trabajar siete años. Pero primero te vas a tener que llevar a la mayor. Ah, que la amaba a Raquel, ¿eh? Porque tuvo que trabajar después siete años más. Y con la primera tuvo diez hijos. Pero de la última que amaba y que él quería, y quería haber reflejado ese amor en su descendencia, no llegaban los hijos. Y no llegaban. Hasta que llegó, ¿quién? José. A veces nosotros no entendemos que Dios tiene planes y proyectos y propósitos y que nos ama, porque él tiene un plan predeterminado para luego ser de bendición para su obra. De ese linaje y de esas familias y de esos hombres escogidos y de esas mujeres que fueron tomadas, salió el producto de algo que Dios necesitaba. ¿Usted cree que Dios no sabía, no se anticipaba? Es omnipotente, omnisciente, todo lo sabe. ¿Iba a necesitar de alguien porque iba a saber lo que iba a pasar? Les daba oportunidades para que cambien, pero a veces no llegaba. Y este hombrecito que nació, comenzó a crecer, a crecer aprendiendo de las cosas de quién? De Dios. ¿Usted cómo educa a sus hijos? ¿Que aprenda cosas de qué? Claro, no van a ser salvos porque aprendan, pero usted los va a ir educando para que conozcan, para cuando Dios tome y haya un proyecto de Dios sobre sus vidas, pueda usarlo. Había un propósito de Dios. Pero había dos cosas en los corazones de sus diez hermanos. José había empezado a recibir una comunión especial con Dios. Había empezado a tener visiones que Dios le mostraba. Y a veces hasta para eso hay que tener prudencia y saber esperar el tiempo de Dios. Porque él había visto y hasta su papá se enojó. ¿Cómo se iba a enojar si era Jacob? Sí, se enojó. Porque no estaba entendiendo el proyecto de Dios. Por eso hay que estar tan ligado. Y usted me dice, pero era Jacob. Y sí, y nosotros también, pero es fulana. Y me puedo equivocar. Por eso es necesario estar íntimamente ligado con Dios para poder entender su plan y su proyecto. Él quiere que usted le alabe en todo momento y en toda circunstancia, como le estaba pidiendo aquí. Hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes. Él era un joven y había aprendido a alabar a Dios. Claro, la visión que había tenido no era cualquier pavadita. Y a veces quizás usted puede recibir de parte de Dios algo que él le muestra. Ore. Guarda en su corazón. Y el tiempo de Dios llega para cada uno. Él veía las estrellas. Él veía el sol. Él veía la luna. Y como todo, se postraba delante de quién. Pero si no es la gloria para el hombre. Y sin embargo, él veía que se postraba todo delante. Algo le estaba mostrando a Dios. No lo entendieron sus hermanos. No lo entendió su padre. Pensaron que se estaba haciendo alguien muy grande. Pensaban que estaba envanecido. Él solo estaba transmitiendo lo que había recibido. ¿Quién sos vos? Le dijo. Que se van a arrodillar delante de ti. ¿Cómo yo? ¿Cómo tu madre? ¿Cómo tus hermanos? ¿Quién crees que sos? Sin embargo, ese José que había empezado a tener comunión y comunicación con Dios. Y revelación de Dios. Empezó a pasar por un trayecto terrible. Y usted me dice. ¿Qué es lo tan tremendo que le pasó? ¿Le cuento? ¿Le cuento lo que le pasó a José? Pero ¿cómo si José se iba a inclinar todo delante de él? ¿Cómo si Dios le dijo que lo iba a usar y que el Señor lo iba a glorificar? ¿Cómo puede ser? Que le empiece a pasar lo primero de todo. Cuando llegó ese momento, dice que su mamá lo amaba de tal manera que le había hecho una túnica especial, ¿verdad? Porque los padres y las madres hacen cosas especiales. Ahí yo, si quiere tarea para el hogar, de Génesis 37 a Génesis 50, tiene para entretenerse 13 capítulos, puede leer, sobre la vida de José. La riqueza que usted va a sacar de cada uno de ellos es impresionante. Pero una de las cosas que manifestaba en la palabra, en la Reina Valera, dice que era el preferido de sus padres. Ay, qué feo que es eso, ¿no? Ay, no, no hay preferido. ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales. Son todos hijos. Siempre la escucho a mi mamá que dice que ella tiene cinco. Y así como la palma de su mano tiene cinco dedos diferentes, cinco diferentes son sus hijos y no podría desprenderse de ninguno. ¿Usted se sacaría algún dedo de su mano? Así tampoco podría desprenderse de ninguno de ellos. Porque cada uno tiene su valor. Pero este era el hijo de Raquel que esperaba, el primero que tenía, era el único que ella tenía. Y lo amaba profundamente, le hizo algo especial para que tuviera. Sus hermanos que no pudieron soportar porque tenían dos cosas que los hijos de Dios no podemos tener. Celo y envidia. Hay dos cosas que no podemos tener como hijos de Dios. Ahí estaba en la familia. Nosotros somos una familia, eso no puede existir. Porque eso lo llevó a ese grupo de hermanos a tramar una... Era pero tan terrible lo que estaban tramando. Lo querían matar. No es que iban a... Lo querían matar. El celo y la envidia matan. Claro, usted no va a ir a matar quizás a su hermano. Pero puede aniquilar su fe. Pero puede destruir quizás lo que él está construyendo en Dios. Claro. No podían soportar eso. Y eso de decir la revelación que había tenido había sido como un detonante. Uno por misericordia, Rubén, el mayor menos mal que intervino ahí, le dicen... No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como que matar a un animal que la sangre del animal era de él y que murió. Y bueno, y lo tiramos ahí en algún pozo y que Dios lo ayude. Y que Dios lo iba a ayudar, no había ninguna duda. Y usted dice, si a mí me pasa eso, ¿dónde está Dios? Si él me tenía a mí elegido para algo especial, ¿cómo puede ser que me pase esto a mí? José no dijo eso. Lo sacaron de ese pozo, se lo llevaron a un lugar muy particular, un hombre muy importante, llamado Potifar, que tenía una esposa muy hermosa, pero que parece que la relación matrimonial no estaba funcionando. Y usted me dice, ¿por qué? Y le voy a decir, ¿por qué? Si esta mujer, cuando entra José a su casa, comienza a seguirlo y a buscarlo con no solo la mirada, sino que dice la palabra que avanzó de tal manera que hasta desgarró prácticamente sus ropas, o no dice eso. Léalo, va a ver que dice eso. Y todavía, cuando se encuentra en infracción, ¿qué hizo para lavar sus culpas? Él me quiso hacer mal, Él me quiso tomar, Él. Todo iba en bendición cuando José entró en esa casa. Potifar no tenía más que palabras de agradecimiento porque todo producía y era bendecido. Porque cuando entra un hijo de Dios y pone un pie en un lugar, así donde lo pone, Jesús lo dijo en su palabra, la bendición de Dios entra. Cuando un hijo de Dios entra en un trabajo, la bendición de Dios entra en ese trabajo. Cuando un hijo de Dios pisa un determinado lugar, la bendición de Dios está en ese lugar. Y voy a ir por mucho más, a veces ustedes ni se dan cuenta, pero ustedes se suben a un avión, un colectivo, un micro, y el Señor que entra con ustedes, que ustedes pidieron oración, la bendición de Dios entra en ese lugar. Y pasa como le pasó a Pablo, que se perdió la nave, pero ni una sola alma pereció. Porque cuando un hijo de Dios está, la bendición de Dios está. ¿Usted lo cree? Usted tiene que ser un instrumento de bendición como lo era José. A veces no entendemos cosas que suceden en nuestra vida, como le pasó a José. ¿Por qué mi familia tengo estos problemas? ¿Por qué a mí no me quieren? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastora, me pasa esto? ¿Por qué parece que todo me sale mal? Hay dos cosas que pueden pasar. O estarás pasando por el proceso de Dios, o sos un rebelde desobediente. Y le voy a decir cuál es la diferencia entre una y la otra. Porque si usted me dice, pero si te pasan esas dos cosas, ¿cómo me doy cuenta? Cuando estás en el proceso de Dios, el Espíritu Santo que está dentro tuyo, te da paz, te da seguridad, te da tranquilidad, porque Él está en la cosa. Cuando estamos en pecado, en rebeldía, en desobediencia, hay angustia, hay tristeza, hay dolor. ¿Entiende la diferencia? Entonces cuando usted ve a alguien y le tiene que aconsejar y decir, confía en Dios. Esta es obra de Dios, porque Él te va a enriquecer. Claro, no era fácil, porque ¿sabe a dónde lo mandaron a José después de eso? Fue a parar a la cárcel. Claro, ¿era injusto? Era injusto. Pero Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Es injusto. A Jesús lo mataron en la cruz. ¿Era injusto? Si no había cometido ni un solo pecado. ¿Y sabe por qué lo mataron? No lo pudieron acusar ni de ladrón, ni de violador, ni de maltratador, de nada. ¿Sabe por qué lo acusaron? Por decir que se llamaba Rey de los Judíos. Así dice, así decía en la cruz. ¿No pudieron ponerle otra cosa? ¿Era injusto? Es injusto. Pero si Jesús, que es el mayor de los ejemplos, y José, que estamos hablando hoy de su vida, pasaron por eso para cumplir con el propósito que Dios tiene, ¿cómo nosotros no vamos a pasarlo? Claro, llegó a la cárcel y ¿qué dijo José? ¿Dónde está mi Dios? ¿Qué siguió haciendo? Alabando, alabando, alabando. Alababa a Dios, buscaba a Dios. No era fácil. No. Ahí fue a parar ¿quién? El panadero y el copero del rey. ¿Sí? Qué sueñitos, ¿no? Qué revelación de Dios, ¿no? Se venía a tiempos duros, ¿no? Venía el hambre. ¿Y qué le decía cuando revelaba José? No te olvides cuando vayas allá. Si usted le dice a alguien y le está dando la solución y le dice no te olvides, ¿qué tendría que hacer usted? Orá por mí, hermana. No te olvides de orar por mí. Por favor. Señor, estoy en una prisión, no puedo salir. Necesito que me ayudes. Orá por mí. Andá, intercede por mí. Pedile al Señor por mí. No te olvides. No te olvides que te comprometiste a estar en oración. Quizás alguno de los más jóvenes en ayuno. No te olvides. El copero y el panadero se re olvidaron. Pero empezó a estar perturbado. ¿No? Había algo que lo empezó a azotar. Y, oh, ¿vieron cómo pasó con Mardoqueo y con Esther? ¿Vieron qué pasó? Oh, casualidad se acordó. No. No existen las casualidades en Dios. Dios tiene propósito y tiene Espíritu Santo que marca, inquieta a los hombres. Los pone de alguna manera para que Él pueda cumplir. Les habla, los toca. Y a veces, si es necesario, a los del mundo lo hace para poder bendecir a la obra de Dios. ¿O no? Sí. Así hizo. Lo empezó a inquietar con sueños y, oh, le pasó como a Daniel. Lo tenían ahí a un costado. Lo mismo, igualito. José, Daniel, Esther. Son símbolos perfectos, pero fueron personas reales. Ahora, ¿usted va a ser Esther, José, Daniel? Seguro que no. Fueron otros tiempos. Pero en estos tiempos el desafío para cada uno de nosotros también está. Y Dios sigue teniendo propósito para sus hijos. Y Dios sigue queriendo que usted le alabe, que le alabe, que le alabe en todo momento. Claro. ¿Qué es lo que hizo? Era un hombre de Dios. Por lo tanto, había palabra de Dios. Hace esto, esto, esto y esto. Cuando un hombre y una mujer son de Dios, tienen palabra de Dios, tienen consejo de Dios. Y lo que dicen, si usted lo hace, y es, sí, amén, bendición de Dios para sus vidas. ¿Es así? Pastor, ¿cómo puedo hacer? Me pasa esto, esto. Y el pastor le dice, haga esto, esto y esto. Pero, ¿cómo? No cuestione. Haga. Él le dijo, pongan grano. Agarren los hilos. Todos los que tengan. Llenen. Llenen. Pero si estamos en opulencia. Estamos, bárbaros. Pero llenen, llenen. Porque viene un tiempo donde las vacas flacas se van a comer a las gordas. Y ni aún así se van a poder saciar. Porque el hambre que se viene es tremendo. Y a veces vienen tiempos difíciles, duros. Pero siempre hay palabra de Dios. Y siempre hay una respuesta de Dios para los suyos. Sí, el pueblo que había quedado, los hermanos de José, Mientras tanto pasó todo, porque no fueron dos días, ni tres, ni siete días. Fueron años. 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 Mientras tanto Dios tuvo misericordia de su mamá y la regaló, ¿a quién? Al Benjamín. Al pequeño de la familia. Una cuadrilla de hermanos. Estaba pasando mucha necesidad. Se decidió ir hasta Egipto. Porque habían llegado rumores de que había, había alimento. Había empezado a entrar en hambre el pueblo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y sin embargo, después de tantos años, José puesto en un lugar y en un cargo de eminencia. Podríamos decir que el rey se lo llevó, como para ser el ministro de economía de todo Egipto. Podemos decir eso. Lo encumbró, le dio un lugar, ¿sí? Bueno, José era alguien importante en Egipto. Y llega este grupo de hermanos de la familia de Israel a buscar alimento. ¿Delante de quién creen que se tuvieron que presentar? Primero vinieron sus hermanos. Se enteraron de que había y fueron. Y después, ¿con quiénes vinieron? ¿Quién llegó también con ellos? Su padre. Toda la familia. Su madre. Dos veces en dos oportunidades, capítulo 42 y capítulo 45, dice la palabra del Señor en Génesis. José lloró. José lloró con amargura porque el corazón de José era alguien trabajado por Dios. Los sentimientos de José eran nobles. José era un hombre preparado por Dios. En José no había celos, no había contienda, no había envidia, pero también ni siquiera tenía enojo. Le dolió ver a sus hermanos en esa condición. A ver si le leo. 45 de Génesis. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. No quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron aún los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Qué? ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos le quitaron la posibilidad de disfrutar de su familia. Le robaron la oportunidad de crecer como ellos, con la caricia en la cabeza de su padre, con el curarlo a la madre cuando se lastimaría la rodilla, con disfrutar de estar a la mesa comiendo todos juntos, con el hecho de poder jugar o estar o compartir. Le arrebataron la posibilidad de ser hijo de Jacob y de Raquel. Es duro, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? A veces te va a tocar pasar por situaciones donde se parece que te van a arrancar cosas de tu vida que te duelen. Claro, al ser humano le duelen ciertas cuestiones. Pero cuando nos dejamos tratar y pulir por el Señor y nos dejamos moldear ese vaso que Él quiere, algo grande hace Dios. Sí. Y usted me dice, ¿qué fue lo grande que hizo José? Escuche. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro. ¿Qué pregunta era esa? Si era el economista del reino de Egipto. ¿Qué pregunta le estaba haciendo? Era un hombre, ya no era un niño. Su fisonomía había cambiado. Usted sabe que los egipcios tenían una costumbre que era pintar sus ojos. Ellos maquillaban sus ojos. Y José no era la excepción. Él se había vestido con las ropas que le habían dado en Egipto. Y vivía, pero nunca se había apartado de Dios. Pero nunca había desechado a Dios. Pero nunca negó a Dios. ¿Qué era lo tan grandioso que iba a ser? ¿Qué era lo tan grandioso que iba a ser? Si usted lo pone delante de la ley humana, que cada uno tenga lo que le corresponde. Esa es la ley del talión, ¿verdad? Así era la ley. Ojo por ojo, diente por diente. ¿O no? Claro. Todavía no había llegado. José no estaba viviendo esa dispensación. Estaba en otra. Todavía no había llegado Moisés, la ley, Dios hablando al hombre. No había pasado todavía eso. Pero el corazón de José era conforme al de Dios. Y era misericordioso. Y le dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercáos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida, entienda, él había entendido el propósito de Dios. Porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. El sol, la luna y las estrellas ahora se arrodillaban delante de José. Pidiendo clemencia, pidiendo perdón y un bocado de comida, porque se morían de hambre. Así entra la familia, así entran esos setenta, solo setenta, así entran a Egipto. Viniendo a buscar en José la preservación de la vida. Si seguían en ese lugar de miseria, de hambre, seguramente iban a perecer. Pero era el pueblo de quién. Era el pueblo de quién. Y usted es pueblo de quién. Y a veces va a pasar por una situación, pero no sé cómo el Señor puede transformar todas las cosas, cambiar todas las cosas para que Él glorifique su nombre. Sí, así lo hizo con José. ¿Sabe cuántos se reprodujeron en los años que estuvieron en cautiverio? Tres millones de judíos que estuvieron en Egipto son los que salieron luego bajo la poderosa mano de Moisés. ¿Entiende lo que hizo Dios, cómo Él en sus tiempos preparó? No quería que estuvieran cautivos. ¿Usted sabe por qué quedaba cautivo Israel? No fue una, no fue dos, no fue tres, fueron varias. ¿Saben por qué caía en cautivo Israel? Por la, lo único que puede producir cautividad en nuestra vida es la desobediencia. Y lo único que puede producir libertad en nuestras vidas es Jesucristo reinando en nuestros corazones. Cuando Dios reina en nuestros corazones a través de Jesucristo, hay libertad no sólo para nosotros, sino para compartirla a otros. Quizás usted tiene mucho para dar, almacene alimento, palabra de Dios. Y cuando le vengan así a usted a hablarle, tenga palabra y misericordia, aún para aquellos que los dañaron, aún para aquellos que mintieron contra su vida, aún para aquellos que los lastimaron, tenga palabra de Dios y misericordia. Ahora, ¿por qué un alma vale más que todo el mundo? Cuando Jesucristo murió en la cruz, no dijo por los buenos, porque no hay ni uno bueno. No dijo sólo por mi madre, murió aún, porque el que le estaba clavando con una lanza, no lo quería, pero para ese también derramó su sangre. Para el otro que le negó que estaba a un lado y el otro que le aceptó por el que le negó, también murió. Pero cuidado, él murió por amor para todos. No todos están dispuestos a pagar el precio. Anímese a buscar de Dios. Si está en la condición de José, sea un instrumento para bendición. Si está en la condición de los hermanos, humíllese delante de Dios. No de los hombres, pero sí de Dios. Y pida perdón al Señor. ¿Y sabe una cosa? Me ha tocado vivirlo en varias oportunidades. Venir personas y te dicen, perdóname. Y con una total y amplia libertad que sólo produce el Espíritu Santo y el fruto que es el amor, uno puede abrazar a las personas y decirle, no hace falta que me digas nada. No hace falta que me digas nada, yo te perdono. Porque a mí Dios, a través de Jesucristo, perdonó todos mis pecados. No los tiene en cuenta. Y cuando me levanto, aún hoy, después de tantos años, y le fallo en alguna cosa, yo le digo, Señor, por las noches, perdoname. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Me perdona. Me perdona. Te perdona. Usted tiene un Dios de amor, un Cristo de amor. Y nosotros tenemos que ser semejantes a Él. No hacer juicio, sino tener misericordia. Dios cumplirá su propósito en usted. Y si le ama a Dios, aún las cosas adversas que pasen, todas le van a ayudar a bien. Pero en el proceso, alabe. Alabe. Anciano, alabe. No me da la voz. Alabe. Hombre, mujer, matrimonio, alabe. Estoy pasando por momentos difíciles. Alabe. No me escuchan, no me entienden. Alabe. Joven, no te entienden. Te separan. Alabe. Alabe como hacían estos en todo tiempo. Y termina la palabra. Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa. Y da a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí. No te detengas. Háblele a aquellos que están apartados. Háblele a aquellos que quedaron detenidos en el camino. No tenga una palabra de juicio. Tenga una palabra de misericordia. El Señor se encarga de hacer obras que nosotros no entendemos. Él dice que nosotros aún a nuestros enemigos, no para que corramos a estar al lado de ellos, tenemos que bendecir. Él hace lo demás. Iglesia de Jesucristo son tiempos muy difíciles y muy duros, donde el amor falta, donde la misericordia falta, donde el perdón falta. Pero todo eso que le estoy diciendo, el amor, el perdón y la misericordia, son las bases y los pilares del Evangelio. La doctrina cristiana se basa en eso, en el amor, en el perdón, en la misericordia. Si queremos ser semejantes a Jesucristo, así también tenemos que actuar. No les quiero robar más tiempo. Usted póngase de pie. Y si alguno quiere y tiene deseo de pasar al altar, si alguno está buscando de parte del Señor perdón, amor y misericordia. Si alguno está pasando por el proceso y no entiende quizás por qué algunas circunstancias, pase a buscar la fortaleza de Dios. Seguramente José habrá tenido momentos donde hay tenido que ir a hablar con él íntimamente. ¿Usted vio a dónde lo llevó? A ser gobernador de todas las cosas. ¿Usted vio a dónde llevó a Daniel? 120 sátrapas intentando sacárselo del medio porque les molestaba. Iglesia, la iglesia que está llena de Dios, de amor, de misericordia, de perdón, le molesta al diablo. El enemigo viene contra los suyos. Sí, él no lo quiere, pero no estamos solos. Pero no estamos solos. Primero envió a su hijo, luego envió al Espíritu Santo. Y luego, ¿sabe qué hizo? Puso ministerio, pastores, siervos de Dios, matrimonios como el pastor Diego, la pastora María, para que nos guíen, para que nos ayuden, para que nos encaminen, para que nos muestren la manera. No estamos solos. Hermanos espirituales, que pueden darte un abrazo, que pueden decirte quizás con sabiduría alguna cuestión y cuando no saben te guían y te orientan, anda a hablar con los siervos de Dios. Iglesia, un tiempo de profundo, profundo, profundo amor por las almas. Hay una cosa que nos pidió el pastor Diego en sus últimas prédicas, y Abel predicando el día martes, también lo pedía. Vayamos a ganar almas para Cristo. No sacar de otro lugar para traer aquí. Eso no es predicar. Vaya al que está perdido. Vaya al que no tiene esperanza. Vaya al que llora por los rincones. Presentele a Jesucristo, este Jesucristo de amor. Tenga palabra como hizo José. Viniste hasta acá para preservación de vida. Y el Señor se va a encargar de salvar esa alma. Si alguno quiere, puede estar pasando al altar. ¿Cantamos, Priscil? ¡Chantá! ¿Qué? ¿O cosas me gustó? ¿Es un безdito? ¡Buenas 하는 nombre! ¡Y ahora lo pedimos! ¡Gracias por ver la27 Raúl emwith doiste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!